¿Qué pasa, pelo-wares? ¿Cómo vas, Samelena? Sé que necesito cortarme el pelo por los lados, pero voy a hacer un esfuerzo y esperar hasta que pueda ir a ver a Michael y que me haga algo en el pelo. Como mínimo, me he arreglado la barba, que la verdad es que no está nada mal. Todos sabéis que utilizo diferentes tratamientos para cuidarme el pelo, y entre esos tratamientos utilizo diferentes aceites esenciales que la verdad es que me gustan mucho. Cuando pensamos en aceites esenciales, pensamos en el aceite de menta. Y también culpa mía, porque en mi canal solo he hecho un vídeo o varios vídeos del aceite de menta. Pero la verdad es que existen diferentes aceites esenciales con propiedades beneficiosas para nuestro pelo, o sea, no solo está el aceite de menta. Hoy os voy a hablar del aceite esencial de Romero, que es otro aceite esencial que utilizo en mis champús y que además nunca os he hablado de él. Os voy a dar un poquito de información y os voy a comentar en qué nos puede ayudar, pero me gustaría que me pusierais por los comentarios qué aceites esenciales utilizáis vosotros. Porque estoy seguro que utilicéis aceites esenciales que yo no utilizo, y me gustaría saberlo y que me pusierais por qué los utilizáis. Así que ya sabéis, por los comentarios. Y si queréis que haga otro vídeo sobre el aceite esencial de Cedro, que es otro aceite esencial que también utilizo, quiero que reventéis el botón de like ahora mismo y que todo el mundo que no esté suscrito al canal, pues que obviamente que lo haga, que no sé a qué esperáis. ¡Dame un poquito de apoyo, leches! Y recordad que podéis enviarme fotos y vídeos de vuestro caso y evolución por Facebook, correo e Instagram, para así poder ayudar a personas que están pasando por lo mismo que nosotros y no se decidan a dar el paso. Importante, los aceites esenciales, al igual que otros tratamientos, nos pueden ayudar a tener el pelo más fuerte y el cuero cabelludo más sano, pero no luchan contra la DHT, que en caso de tener alopecia androgénica es el motivo por el que se nos cae el pelo. Si tenemos alopecia androgénica, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar la caída al máximo posible, y después cualquier tratamiento que pueda contribuir a tener el pelo mejor, bienvenido sea. A ver, aceite esencial de romero, ¿qué leches es eso? ¿Qué es eso del romero? Para empezar, el romero es una planta llamada Rosmarinus officinalis, pero la verdad es que yo prefiero quedarme con lo de romero. Y el aceite esencial, como es obvio, pues se saca de esa planta. No os imagináis la de propiedades y beneficios que tiene el aceite esencial de romero. Pero ojo, que tenga propiedades y beneficios no significa que nos vayamos a echar el aceite esencial de romero en la cabeza y que nos crezca aquí una mata de rey león que no vea, porque esto no funciona así, ya lo sabéis. El aceite esencial de romero tiene propiedades antibacterianas. Sí, ayuda a luchar contra las bacterias gracias a sus propiedades antisépticas y antibióticas. Es cicatrizante y purificante y además tiene propiedades antiinflamatorias. Lo bueno es que el aceite esencial de romero también estimula nuestra circulación sanguínea en el cuero cabelludo y también nos puede ayudar si tenemos dermatitis seborreica. Todo esto suena genial, pero yo sé que nos interesa el pelo. ¿En qué nos puede ayudar el aceite esencial de romero en el pelo? Mira, al usar el aceite esencial de romero, al aplicarlo en el cuero cabelludo, las propiedades astringentes hacen que se retraiga el tejido. Esto hace que ayude a cicatrizar y que si además el cuero cabelludo está inflamado, se desinflame. Y como os he dicho antes, el aceite esencial de romero también nos ayudará a tratar la grasa del cuero cabelludo o la dermatitis seborreica gracias a las propiedades antisépticas y antibacterianas. También se dice que estimula el crecimiento del cabello, aunque esto hay que cogerlo con pinzas porque mucha gente piensa que se va a aplicar el aceite de romero, le va a crecer aquí una mata del rey león, que ya os he dicho que eso no es posible. Pero es que esto no hace ningún tratamiento, es decir, si no hay folículo, por muchas cosas que nos echemos, no nos va a crecer pelo. Así que con el aceite esencial va a pasar lo mismo. Y como también os he comentado al principio, activa la circulación sanguínea, que eso ya sabéis que es algo muy beneficioso para nuestros folículos. Como veis, estas propiedades del aceite esencial de romero son muy buenas. Pueden ayudarnos a tenernos un pelo más sano y más fuerte. Pero lo que es obvio es que si no reducimos los niveles de DHT y estabilizamos la caída, el pelo, desgraciadamente, se seguirá cayendo. Y cuidado, que no podemos utilizar el aceite esencial de romero directamente en el cuero cabelludo. Necesitamos vehiculizarlo. Que queréis saber cómo vehiculizar el aceite esencial de romero, dejad un gran like y yo os traigo un vídeo explicándolo. Chicos, que muchas gracias y un abrazo.